La superfecta en la próxima carrera, en la última, la próxima carrera, estamos en la quinta válida para el 5 y 6, parece que ahora sí. Ahora sí entró y se dio la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6, problemas con Bolinja Kankara, queda en el último y el mozo queda en el penúltimo lugar, está tratando de dominar por la parte de afuera, el 10 saca dos cuerpos de ventaja, el lancero ubica en el segundo, Huracán Eli viene para el tercero, Blue Black corre en el cuarto lugar, en el quinto está The Iron Fitch, en el sexto avanza por dentro el caballo Capital, luego está tratando de moverse de grande honor, posteriormente Big Mar, luego buen avance por la parte de Ben Sieben, está quedándose en el penúltimo lugar, el ejemplar número uno, el ejemplar el mozo, Dominándoles la carrera por la parte de afuera, trata de venirse a la punta, el ejemplar Brother Warning está dominándoles la carrera, y ahora pasó Huracán Eli por la parte de afuera, Huracán Eli está dominando con dos cuerpos de ventaja, Brother Warning trata de avanzar por dentro, también por la parte interior el caballo, el lancero se presiona fuerte por dentro, cuando entraron ya a la recta final, Huracán Eli dominando la quinta válida para el juego de 5 y 6, Huracán Eli viene atropellando de Iron Fitch ahora por la parte exterior, Iron Fitch corre fuerte contra el puntero, lo propio hace el lancero por la parte interior, y también Blue Black en la baranda, Huracán Eli dominando de Huracán por avanza por la parte interior de Iron Fitch, Iron Fitch fuerte contra Huracán Eli, se crece el del jaraguerre, el ejemplar Huracán Eli, le gana la carrera Huracán Eli de Iron Fitch para el segundo, en el tercero Blue Black adentro, en el cuarto el lancero, en el quinto Brother Warning, luego está arribando Grandes Honor, posteriormente se viene quedando el ejemplar Capitol, en los últimos lugares el mozo Bolinje Caicara, Any Given Sunday, y el ejemplar Big Mar arribó en el último lugar.